Los vecinos de los sectores de la Trocha en Daniel Flores expusieron la inquietud sobre el uso de la calle que cruza el campo de exposiciones durante los fines de semana en que la organización de la Expo PZ cobra mil colones para ingresar. La inquietud se basa en que ellos usan esa vía para transitar durante todo el año y así evitar largos recorridos. Hay mucha gente que vive de este lado de la comunidad, bueno de este lado del redondel y entonces ocupan venir a trabajar y lo que es viernes, sábado y algunos hasta el domingo les cobran el pase, les cobran los mil colones y no nos parece justo, no nos parece correcto. A mí no me querían dejar de estos viernes y sábado al pasado porque iba para una actividad de la iglesia y resulta que ellos estaban empeñados y le digo no, ¿cómo no me van a dejar pasar? ¿Acaso yo vengo para la fiesta? Si yo viniera para la fiesta con mucho gusto los pago y no hay ningún problema. Pero voy para una actividad de la iglesia y eso me tiene relativamente incómodo. Y un montón de gente de aquí que no están en la reunión en este momento, pero gentes que los han hecho devueltos y tienen que ir a dar un montón de vueltas para poder tomar el autobús. Cosa que entre semana de lunes a jueves sí, pero los viernes, sábado y domingo no pasó. Porque esos días yo tengo muchas quejas de mis vecinos que no los han dejado pasar o han tenido que pagar para pasar, que los riquizan como si fueran un maleante, que ellos no traen nada, apenas las cosillas de la casa que vienen y que porque nosotros no los ayudamos, que porque han perdido la libertad de esa manera, que la calle es libre, que la calle está bien que no pase carros, pero como las personas, que las personas yo creo que es un derecho y aquí Costa Rica es libre y esto es una vía libre, por muy cerrada que sea, y es la calle por la que nosotros pasamos. Nosotros debíamos de cobrar porque nos tomen la calle, no ellos porque nosotros pasamos, porque nosotros somos gente humilde y trabajadora que no estamos perjudicándoles a ellos en nada. Sobre esta inquietud, TV Sur Pérez Celedón consultó a la organización sobre el tema y esto fue lo que manifestaron. Muy importante saber que en algún momento esta calle fue parte de lo que es hoy la Expo, más bien se cedió, estábamos viendo hace unos años, se cedió para que fuera más pública. Estos vecinos más bien los invitamos a que vengan, por supuesto, a disfrutar y ellos tienen el paso libre, tienen el paso libre, nosotros como organización lo que estamos haciendo es dejando una lista con los nombres de los vecinos que ya la presentaron ellos mismos para que puedan pasar, los compañeros de seguridad le dan el acceso y pueden pasar perfectamente hacia el otro lado. Es un acceso más que todo para el fin de semana, ¿verdad? Porque entre semanas sabemos que el acceso es libre y esto no significa que no sea libre el fin de semana, sin embargo sabemos que estamos haciendo un cobro mínimo con el fin de seguir trabajando pro Club de Leones de San Isidro el General. Tenemos un listado que es el que ellos mismos nos enviaron, si fuera el caso podemos incluir alguna otra de las personas que tiene ese acceso. El primer fin de semana que ya pasó lo estuvimos aplicando, corrimos tal vez con la suerte de que algunos venían para la fiesta, ¿verdad? Entonces aprovecharon y se quedaron aquí, pero la idea más que todo es aprovechar para que ellos sepan que pueden cruzar libremente, no pasa nada, tenemos la mejor anuencia por supuesto. Esta inquietud tiene varios años de realizarse.